¿Qué tal mis felinos y mis tigres? Bueno, estoy bien contenta porque ustedes estaban esperando este video y aquí se los tengo. Ustedes saben que esta es la mesa de mi comedor. Bueno, la que tenía anteriormente porque ahora tengo una nueva que acabamos de hacer. Bueno, así estaban, un poquito anticuada y yo la quería un poquito grande, 44 por 74, que son una pulgada y media por cada lado de la mesa. Y voy a empezar a cortar la madera que previamente ya tenía aquí en la casa porque eran restos de madera de esta plataforma donde usted ve que yo estoy sentada de la terraza de la casa. Es la misma madera. Yo empiezo midiendo, después que mido, yo mido lo doblado y el medio para así poder hacer una línea recta y que no me quede doblada. Después cojo la máquina, mi máquina que tengo de trabajar aquí en la casa y corto la madera. Primero voy haciéndolo despacito porque yo no quiero que la madera se me abra como se me abrieron algunas piezas que ustedes van a ver más adelante, pero eso no tiene tanta importancia porque la puedes doblar. Pero no quiero que se me abra. Entonces voy ahora a ver qué tal la máquina está cortando. Para ver, ustedes ven que está cortando limpio y que no está estillada, se dice, la madera. Bueno, voy a cortar la parte que me falta por la línea que nosotros trazamos y estas cositas que le estoy quitando, la cosa que yo le digo que quiero, que no quiero que se salga a la madera. Bueno, voy a cortar mi trozo de madera al igual que todos los demás, que por el total fueron ocho trozos de madera que corté por 74 de largo. Fueron ocho y me dieron 44 de anchura y 74 de largo, como ustedes vieron en la notita que yo tenía. Y así está la parte de arriba de la mesa por el momento. Así se ve. Ahora vamos a continuar con los demás pasos. Ven que no está ni adelantada ni nada. Bueno, yo empiezo marcando donde yo quiero la línea que va a ajustar los tornillos a la base de la mesa de abajo. Y empiezo a marcarlo. Quiero estas del centro, las quiero que sean en el medio, el punto donde va a estar el tornillo. ¿La ven? En el medio, así. Pero las laterales van a ver que va a ser diferente. Van a coger una mecha de un taladro y van a hacer el hoyo previo antes de poner el tornillo para que así se les sea más fácil. Porque así vas a atravesar la plataforma que viene siendo tu mesa y también vas a atravesar la madera. Y el tornillo te va a quedar un poco hundido para que a la hora del último paso ya esté cubierto por lo que le vamos a echar para sellar la mesa. Bueno, ven que aquí hice una línea porque nada más voy a poner los tornillos para allá como acorde a esta línea. Ahí voy haciendo los otros que me faltan, los otros agujeritos que me faltan para después ir colocando los tornillos. Pero esto es mi manera de yo hacerlo. Tú lo puedes hacer de la manera que tú quieras. Ahora se lo voy a explicar. Estos están, bueno, vamos a empezar por aquí. Porque es mucho mejor. Ven que esta fue la línea que yo le dije a ustedes. En este de abajo yo no hice otra línea para que no sea doble en el medio. Solamente lo hice en la madera de los laterales. Las dos maderas de los laterales, la izquierda y la derecha, solamente tienen esto en el medio. Para que esta parte, como la gente se aploma, apoya los hombros y la agarra a la mesa por ahí, si la quieren cargar, no se vaya a quitar esta parte. Solamente quise darle un poco de soporte a esta parte. Y así ven cómo está la mesa. Está una mesa prácticamente normal. Muchas personas la dejarían así. Pero yo quiero darle un poco de color. Ven esta parte de aquí. Yo empecé a lijarla. Y voy a usar dos tipos de lija. La 220 para terminado y la 120 para empezar a quitar. Puedes usar 60, pero va a lijar mucho la madera. Y come más la madera que la 120 y la 220. Perdón, la 220 para terminado. Sí, sí, creo que se lo dije. Porque mientras más alto el número, es más gruesa la lija. Bueno, empiezo lijando toda esta parte de ahí con las manos. Me gusta más con la mano que con la máquina porque así tengo más precisión. Porque voy mirando muy de cerca. La máquina no te permite mirar muy de cerca ya que tienes que estar usando o lentes y también protección para la boca. Entonces, yo lo hago de esta manera y a mí me resulta muy fácil hacerlo así. En la superficie lo hago con la máquina. Y esta uso, para la superficie, uso la 220. Porque así es más fino y no te come tanto la madera y te la dejas suave para lo que nosotros queremos. A la hora de lijar la superficie, tienes que tomar en cuenta que tienes que hacerlo muy bien para que cuando vayas a poner esta tinta no tenga partes levantadas y te puedas lastimar. Esta tinta la puedes encontrar en Home Depot, Lowe's, cualquier tienda que vendan cosas para trabajos así, manuales para construcción. Esta tinta yo la tenía de anterioridad. Yo empecé ya a pintar parte de la mesa y dejé la otra parte para mostrarles cómo es. Pero quería mostrarles a ustedes que yo estoy pintando la superficie y los laterales. Más no estoy pintando el interior. O sea, entre medio de cada madera. Porque esto lo quiero dejar para lo último como detalle. Esto va a ser como el último toque antes del detalle final para la parte de arriba. Es muy fácil pintar. Tú vas a coger un pañito que a ti no te interese dañar y vas a empapar del líquido previamente comprado y vas a como limpiar la superficie. En este caso, ensuciarlo. Vas a impregnar la superficie con este líquido. Y así queda. Puedes ver la diferencia que los nudos de la madera se ven más oscuros y las rayas, o sea, la edad de la madera, la línea esta que es la edad de la madera o del árbol que tenía esta madera, se ven claros. Y hace un efecto preciosísimo. Se ve muy bonito. Se ve como si fuera ébano. De verdad, me encanta cómo se ve este efecto cuando tú haces un tintado superficial. Cuando se hace un tintado más profundo, se impregna toda la madera, más no se ve tan claro la edad de la madera. Y los nudos se ven mucho más oscuros que como ustedes ven que quedó aquí. Y pueden ver que ya la división de cada madera, entre una y otra, ya está oscuro. Porque ya eso lo pinté también. Bueno, ahora es la parte final para la parte de arriba porque tenemos que continuar con las patas. Y yo compré resina para bar. Esta resina la venden en Lowe's y también Hondipo. La resina regular es una resina que no es apta para comida, así se podría decir. Como esto es un lugar que vamos a comer y que vamos a agregar con alimentos, es muy importante comprar resina para bar porque esta resina no tiene efectos secundarios si es que tu comida se cae ahí encima y la quiere poner en la boca nuevamente. Voy a empezar con la jorilla como vieron con un rolito y después voy a ir tirando toda la resina en la superficie y expandiendo con el rolito. Y así voy a hacer hasta que la mesa esté totalmente cubierta. En este caso yo estoy usando dos galones de resina porque mi mesa es bastante grande, pero tú muy bien puedes usar un galón. Recuérdate que a la hora de comprarlo, dos galones vienen siendo un galón del secante más un galón de resina y haz un total de dos galones. Y así con cualquier cantidad que quieras usar, divídelos mitad y mitad. Y así queda la superficie de la mesa con un brillo espectacular cuando la resina ya está toda en la parte de arriba. Ahora vamos a dejar secar por 24 horas antes de seguir trabajando con la parte de abajo de la mesa. Una cosa importante que les quería decir es que puede ser que necesites una segunda capa. Yo necesité una segunda capa porque la madera puede absorber parte de la resina y también las ranuras. Bueno, a la mañana siguiente, 24 horas después, que para mí no fue así, fueron días después, como una semana después, yo empecé a pintar las patas. Y esta la estoy pintando con pintura de tiza blanca en aerosol que la encuentras también en cualquier ferretería. La mía yo la compré en Home Depot. Yo la estoy usando blanca a blanca. Y así ustedes pueden ver cómo queda la parte de aquí. Puedes ver que yo usé un cartón para proteger la superficie porque el aerosol con la brisa puede mancharte la parte de arriba. Y también le pegué tape a toda la orilla que este tape es un tape amarillo que el color no tiene que ver. Pero sí cubrí las orillas de mi mesa para que el aerosol no me la dañe. Entonces, así está. Ya solamente a dejar secar la mesa. Y así nos queda nuestra mesa terminada. A mí me encantó. Ya próximamente le voy a enseñar cómo voy a redecorar y a decorar esta área que es el comedor. Espero que te haya gustado. Ponlo en práctica. Si lo haces, mándame una fotito por mis redes sociales que le estaré esperando con amor. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!